Pachuca vs Necaza Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video Por si no lo sabías, Pachuca se encuentra de 15º lugar con 10 puntos y Necaza de 16º lugar con 7 puntos Ambos equipos se enfrentarán en el Estadio Hidalgo este 30 de septiembre en los diferentes horarios Para México y Honduras a las 5 de la tarde, para Colombia, Perú y Panamá a las 6 de la tarde Para Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Venezuela a las 7 de la noche Y para España a la 1 de la mañana siguiente Ahora bien, ¿en qué canal será transmitido este partido? Pues en los diferentes canales que podrás ver este encuentro tenemos a Claro Sports, Fox Sports y BX Ahora que ya sabes dónde y en qué canal se podrá ver este encuentro, coméntame ¿Tú quién crees que termine ganando? Déjame tu respuesta aquí abajito Suscríbete a Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante Dale like al video y comparte